Hoy hablaremos de un diseñador y empresario que ha sido capaz de crear todo un estilo de vida en estos días y en esta actualidad. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y nuestro tema de hoy es Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, fundador de una de las marcas de estilo de vida de lujo más premium del mundo. Genio creativo detrás de la empresa multimillonaria Tommy Hilfiger Corporation. Su sello ha tenido un éxito tremendo durante más de 25 años en todo el mundo. Ha lanzado líneas de ropa para hombres y mujeres, colección de fragancias, ropa deportiva, artículos para el hogar, accesorios, etc. Tommy se convirtió en uno de los diseñadores más ricos del mercado, atendiendo las necesidades de los artistas de hip hop y los grandes de la industria de la música. Sus campañas publicitarias innovadoras y ruidosas ayudaron mucho a establecerse en la industria de la moda. Ningún otro diseñador estadounidense de su tiempo logró poner su nombre y logotipo en la ropa como lo hizo él. Pero, ¿quién es Tommy Hilfiger? Nació en 1951 con el nombre de Thomas Jacob Hilfiger en la ciudad de Nueva York. Hilfiger mostró habilidades creativas incluso cuando era adolescente, comprando jeans, remodelándolos y vendiéndolos ahora con su marca personal. Y en 1969 abrió su primera tienda. Tras trabajar como diseñador en otras empresas, Tommy Hilfiger decide montar su propia marca en 1984. Y la marca se expande a América del Sur, Canadá y Tokio en 1987. Para 1992, Tommy impacta en las comunidades de hip hop estadounidenses. En 1994, el rapero Snoop Dogg aparece en el programa Saturday Night Live con un suéter oversize de la firma haciendo que la popularidad de Hilfiger se dispare. Para 1996, lanza su línea de ropa femenina. Hay razones para amar a Tommy Hilfiger, la verdad es esa. Primero, junto con la de Ralph Lauren y la de Calvin Klein, sus diseños simbolizan un estilo de vida americano. Primero, el clásico espíritu del Made in USA, pero a diferencia de ellos, la de Hilfiger no simboliza cualquier parte de Estados Unidos, sino de su natal Nueva York. Dos, Hilfiger llevó el estilo callejero neoyorquino a los grandes aparadores de las tiendas de marca y a las elegantes pasarelas de todo el mundo. Tres, no se quedó solo con los neoyorquinos, también lo hizo con los rockeros, surfers y skaters. Cuatro, tiene una excelente facilidad para trabajar con íconos de la cultura pop estadounidense, tales como David Bowie, Britney Spears, Rafael Nadal y Gigi Hadid. Cinco, Tommy Hilfiger se interesa por saber lo que el consumidor quiere, lo que sus clientes más jóvenes demandan y cómo modernizar su marca constantemente, pero sin abandonar su base de consumidores que están desde el inicio de la marca. Es leal a sus viejos consumidores e innovador con los nuevos. Seis, Tommy Hilfiger fue una de las primeras marcas en adoptar el sistema See Now and Buy Now. No, este sistema permite al consumidor ver algo en la pasarela, hacer clic y comprarlo de inmediato. Y por último, su compromiso con la tecnología. El cómo la moda y la tecnología se necesitan para agilizarse mutuamente. El equipo de Hilfiger fue de los primeros en adoptarla desde el primer momento, delatándose y convirtiéndose en líderes de la tecnología. Esto es lo que tenemos que decir el día de hoy acerca de Tommy Hilfiger. Les agradecemos su atención y les recordamos darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad.